Y como ustedes pueden ver, podemos agregar toda esta cantidad de widgets a nuestros teléfonos de Xiaomi. Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como ustedes pueden ver, aquí están todos los widgets que puedes agregar a tu teléfono de Xiaomi de MIUI 14. Así que, si quieres saber más acerca de estos widgets que los puedes agregar, no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Y le damos aquí tap en añadir. Y de esa manera ya agregamos Cricket al app baúl de Xiaomi. Y tenemos este acceso directo. Además lo podemos modificar en la parte que nosotros deseamos más. Desafortunadamente aún no se puede agregar a la pantalla de inicio. Pero este video es más informativo que nos va a permitir ver que en las versiones globales ya podemos agregar estos widgets a nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este ejemplo yo estoy utilizando mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. Recuerden que aquí hago las pruebas en mi teléfono personal. ¿Y de qué manera lo vamos a poder añadir? Es bastante sencillo chicos. Lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestra aplicación de baúl de Xiaomi. Para eso les voy a dejar el link aquí en la descripción para que vayan y lo instalen rápidamente. Como ustedes pueden ver yo ya lo tengo instalado pero lo voy a instalar nuevamente. Voy a ingresar al link. Y aquí estoy. Nos va a aparecer algo como esto. Solamente son 15 megas app baúl Fersabala Global. Entonces vamos a ir a la opción de descargar. Como ustedes saben yo ya lo tengo instalado pero lo voy a volver a hacer para que vean que no hay ningún riesgo. Nos sale pantalla blanca. Le damos hacia atrás. Le damos en empezar descarga. Si nos sale pantalla blanca le damos tap nuevamente hacia atrás. Y aquí ya se descargó. Aquí ustedes lo pueden ver. App baúl Fersabala Global. Lo voy a instalar nuevamente a pesar que ya lo tengo instalado. Para que ustedes puedan ver juntamente conmigo que está funcionando. Y que en el escaneo de virus no nos va a encontrar absolutamente nada. Esta bóveda de aplicaciones o app baúl es de la versión MIUI 14. Y por cierto chicos solamente funciona con MIUI 14. Así que pendientes en eso. Si tienen teléfonos como por ejemplo de la serie Redmi Note 11. Y en este caso yo tengo el Redmi Note 11 Pro. Lo he probado desafortunadamente no está funcionando completamente. Y tampoco se puede modificar para que no nos aparezca Google Discover. Y que nos aparezca aquí en pantalla de inicio. Que en vez de Google Discover nos aparezca app baúl. Todavía no se puede modificar. Pero es un gran salto que en las versiones globales ya podemos agregar aquí en la parte superior. Más widgets. Así que tan pronto como esta noticia esté llegando para más dispositivos. Les voy a estar informando. Ya saben que tienen que suscribirse aquí en el canal de Farsavala. Y activar la campanita para que cuando ese video llegue. Ustedes sean los primeros en saberlo. Y puedan utilizarlo antes que los demás. Recuerden ya podemos agregar en la versión global estos widgets. Parece que Xiaomi ya está trabajando para que en las versiones globales tengamos estos widgets. Y no solamente lo tengamos aquí sino que lo podamos agregar a la pantalla principal. De momento como ustedes pueden ver no se puede agregar a la pantalla principal. Sin embargo estoy seguro que en breve se va a poder hacer eso. Y ustedes que siguen el canal serán los primeros. Y así es chicos desafortunadamente solo está disponible para MIUI 14. Lo estoy probando en este teléfono con MIUI 14 y Android 13. Es mi teléfono personal. Lo he probado con MIUI 13 y Android 12. No está funcionando. Así que de momento solo está disponible para estas versiones. Sin embargo al parecer ya Xiaomi está trabajando en ello. Así que es una gran noticia. Quizás aún no lo podemos probar todos. Pero es algo que ya se está desarrollando. Y tan pronto como esté disponible lo vas a saber tú primero. Si es que te suscribes en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda que suscribirte no te cuesta nada. Pero me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, soy Farsavala. Chao, chao.